3, 2, 1. Bien, buenas tardes con todos quienes están acá presentes en este quinto día del ciclo de conferencias que el Instituto Nacional de Pesca, hoy conocido como Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca, junto con la RIAE, la Red Interinstitucional de Estudios Acuáticos de Ecuador, hemos organizado durante esta semana. Llegamos hoy al final de la primera parte de este ciclo de conferencias organizadas por estas instituciones. Y esta semana ha sido importante para quienes organizamos este evento, y no solo por lo que significa esta nueva metodología de transferir conocimientos para resaltar el uso de la ciencia y la investigación científica, no solo para la academia, sino también para la gestión de los recursos marinos. Hemos atendido diversas charlas por parte de los colegas ecuatorianos y de invitados, de profesionales de otros países, hermanos, quienes todos han compartido información relevante relacionada a la variabilidad climática, el cambio climático, acidificación oceánica, ecosistemas marinos, estudios de macro y microplásticos, entre otros. Desde este foro apostamos por el manejo sostenible y la investigación científica. Justamente uno de nuestros pilares es esta última, pues estamos convencidos que mientras más conozcamos a los recursos y su funcionalidad, específicamente de los ecosistemas marinos costeros, podremos ser más aún sostenibles y responsables en nuestras actividades. Como decimos, la ciencia por delante. Para cerrar este ciclo de conferencias, tenemos el día de hoy la ponencia de investigadores ecuatorianos sobre el planto, básicamente el zoo e ictio, así como una charla sobre recursos bentónicos de importancia comercial en el país. La primera charla la van a exponer la magíster Jacqueline Cajas y el magíster Robert Buccelli, ambos funcionarios del Instituto Nacional de Pesca, quienes van a hablar sobre el planto y su diversidad en la costa ecuatoriana. Jacqueline Cajas es bióloga con una maestría en administración ambiental, labora como investigadora en el laboratorio de planto del Instituto Nacional de Pesca desde 1999, con especialidad en taxonomía y ecología del zoo o planto y ecología trófica de peces. También apoya las investigaciones de peces pelágicos grandes y ha tenido participación en proyectos y programas de investigación del INP y en grupos biológicos del RFN. Cuenta con varias publicaciones sobre el zoo o planto y peces pelágicos grandes. Por su parte, Robert Buccelli es biólogo y graduado de la Universidad Estatal de Guatemala en manejo sustentable de recursos bioacuáticos y medio ambiente, labora para el Instituto de Pesca desde el 2001, es analista en taxonomía de zooplántos marinos y de aguas continentales. Las últimas publicaciones de Robert Buccelli son el calano chiliense como indicador de la corriente Humboldt en el Pacífico Ecuatoriano y la distribución espacial de diversidad y abundancia de copépodos plantónicos. ¿Qué tal? Parece que Nikita ha tenido problemas con la conexión en este momento. En todo caso, doy la bienvenida a Jacqueline y a Robert. Por favor, comiencen. Ya. Muy buenas tardes con todos y muchas gracias, Nick y Mario también, por la presentación. Bueno, quien les habla, Jacqueline Cajas. Como lo manifestó Nikita, laboró en el área de plantos y especialidades de zooplántos. Antes de que mi compañero, el biólogo Robert Buccelli, empiece a dar la charla y comparta la pantalla para la exposición, me gustaría resaltar que el objetivo de esta presentación es mostrar de manera esquemática y práctica las variedades de organismos plantónicos que habitan en los diferentes ecosistemas para poder así entender la importancia y aprovechar la utilidad que dan en nuestro planeta. Bueno, dentro de las actividades que tenemos en la institución, ¿puedes ponerme el organismo que llama Robert? De las actividades que tenemos en nuestra institución, como el área planto, de la unidad de los recursos, oceanografía y cambio climático que se realizan, son análisis cualitativo, cuantitativo de fitoplancton, soplanton, fitoventon, soventon, determinación de clorofila A, además de contenido estomacal, como parte de los programas y proyectos que tenemos. Entre esos, el programa de variabilidad climática, se han realizado estudios de 1 hasta 8 millas, y estudios que se ejecutan en la actualidad de 3, 6 hasta 10 millas costa afuera, las cuales, las mismas dan insumo al estudio regional del fenómeno del niño, conocido como ERFE. Somos parte también de cruceros oceanográficos y pesqueros, aunque en la actualidad no se están ejecutando. Asimismo, se han realizado estudios plantónicos en aguas continentales, además tenemos proyectos como el Golfo de Guayaquil y Río Guayas. Asimismo, damos servicios a la empresa privada como pública. Todos estos proyectos y programas han dado como resultado informes técnicos, publicaciones a revistas indexadas y boletines a ERPEN. Bueno, antes de finalizar, sí quisiera saber si ustedes alguna vez se han preguntado de dónde sale la espuma que flota en los océanos, en los estuarios, inclusive en los ríos, o por qué el mar se ve transparente unos días, otros verdes, celeste, marrón, incluso rosa. ¿Y de dónde sacan los peces las sustancias que forman los ácidos grasos y el omega tan saludables para nosotros, según nos dicen y nos recomiendan los médicos? Pues bien, la respuesta a todas estas preguntas es una sola palabra, plantón, el cual la mayoría de ustedes ya han escuchado y tienen mucho conocimiento del mismo. Y es lo primero que se va a tratar y a partir de lo más básico. Y le doy paso a Robert Buccelli y Buccelli. Buenas tardes con todos. Un placer verlos nuevamente. Como dijo la compañera, soy biólogo Buccelli. En este momento vamos a hacer la exposición que consiste en la diversidad del plantón en la costa de Ecuador. El plantón, ¿qué es el plantón? El plantón se llama plantón a la agrupación de organismos muy pequeños que se desplazan de modo pasivo por el agua, es decir, flotando. Estos organismos permanecen suspendidos en el medio acuático, por lo general a una profundidad de hasta unos 200 metros. El plantón puede dividirse en el mencionado soplanto, compuesto por aquellos organismos que como alimentación y materia orgánica, que ya se encuentra elaborada. Y el filo de plantón, también conocido como plantón oveje. La cadena alimentaria, también llamada cadena trófica, se compone de tres niveles en el ecosistema, productores, consumidores, que son los primarios, secundarios, terciarios, y finalmente los descomponedores. Por otro lado, la red trófica es un conjunto de cadenas, áreas que están interconectadas mostrando un movimiento de la energía y batería mucho más complejo. Como se muestra aquí en el gráfico, por ejemplo, aquí es una cadena simple. Los peces, el fitoplanto es la base de la cadena trófica y es el calor más ancho y más grande que hay. Luego sigue el soplanto y luego vienen los consumidores primarios, principalmente el soplanto herbívoros. Y luego viene el liqueoplanto, que a veces se alimenta de soplanto o directamente de fitoplanto. Para estudiar el planto, se realizan arrastres con redes de 20 y 55 micras para fitoplanto y de 200, 300 y 500 micras para soplanto e fitoplanto. Pueden ser superficiales y verticales. También se colectan muestras con botella Nisqy, o sea, aguas con botella Nisqy para fitoplanto cuantitativo. Para el análisis de muestras, se realiza con estereomicroscopio, estereomicroscopio y microscopio compuesto. Para el planto, microcopio invertido para el fitoplanto de botella. El índice de diversidad que más común se usa es el de Shannon. Este índice de diversidad de Shannon. Como ustedes pueden ver, después de realizar todos los procedimientos de colecta, fijación, análisis, y se demuestra y viene a hacer datos para luego analizar esos datos, ¿no? Mediante procesamiento estadístico. Se hacen pruebas paramétricas y también pruebas no paramétricas para ver la distribución normal o anormal de los individuos. En cuanto a la incertidumbre, la incertidumbre que se produciría en la NASA y el laboratorio sería en los siguientes casos. Si no se estandariza la muestra al volumen requerido, si no se homogeniza bien la muestra para separar la alícuota, si el volumen de la alícuota no es el requerido, si no se cumple con la técnica de conteo, principalmente dedicar la especie puesto que al no hacerlo aumentaría o disminuiría la variedad de la misma, que es un factor elemental al momento del cálculo. También es importante que en todos los sistemas de medición puede presentar errores en la medida, porque es bueno que signifique la fuente de esa fuente, son muestreo, análisis laboratorio y procesamiento. Como ya hablamos hace un rato, hablé acerca de la NASA y el laboratorio para que cuando al muestreo, le inscribí que se produciría el muestreo en el siguiente caso. Si las redes tienen perforación o están rotas, si no se extrae todo el material plantónico en el momento del lavado de las redes, si no se cumple el tiempo exacto que requiere el protocolo de muestreo, si en el momento del arrastre se cambia la velocidad, se produce una incertidumbre en los datos. Si se comata la red, si la boca de la red no está sumergida completamente en el agua, ya que esto demoraría la cantidad de hormigas que deberían entrar en la red. El fitoplanctus. El fitoplanctus son llamados plantos vegetales, organismos autótrofos, prokaryotas, como las cianofitas, y eukaryotas como diatomea, dinoflagelado, que son organismos mucho más especializados. Realizan la primera función en cualquier ecosistema es la fotosíntesis clorofílica. Son productores primarios más importantes del océano. ¿Qué compone el fitoplanctus? Dice, el fitoplanctus presenta una gran diversidad, encontrándose diversas especies en función de la condición, episodios de eutrificación, etcétera. Los organismos más importantes del fitoplanctus encontramos que son las diatomeas, las principales, son algas funicilulares, ese grupo más común, fotosintesteadores, y habitan en todos los cuerpos de agua. Ellos tienen un enkeleto silicio, los dinoflagelados son prostitas flagelados, unicelulares, son causantes de marea, en algunos casos cuando hay mucha concentración en nutrientes, causando floración en algales nociva. Luego vienen las cianofitas, son las más algas verdes azules, son organismos prokaryotas, sin embargo, también realizan la fotosintesis oxigénica. Algunas especies pueden dominar, formar florecimiento algales nocivos o tóxicos, por ejemplo, seudoanabaena. Las algas feofitias, las algas pardas, muchos celulares, son marinos, son pocos de agua dulce. Un ejemplo de ellos son el sargazo. Aquí encontramos los colitofóridos, un celulare marino, presente en la zona que son indicadas de temperatura y salinidad, y está cubierto de placas de carbonato de calcio. ¿Dónde se sustituye el fitoplancton? Se sustituye en todo lo mar de toda la masa de agua del planeta, siendo fundamental su mantenimiento de la concentración de oxígeno en el océano y en la atmósfera. Se cuenta restringida a la capa más superficial del océano dadas las condiciones que requiere de presencia de luz para poder realizar la protosíntesis. Importancia del fitoplancton. Como vemos, el fitoplancton ya hablamos que es el primer elabón en la cadena trófica es el que transfiere es el alimento del del soplanto del del soplanto. Como ustedes pueden ver, además de ser importante la cadena trófica, también es importante porque según información, el 50% del oxígeno es producido por el fitoplancton en el mar. Además, son considerados soldados que combaten la acidez en el océano. Sin embargo, estos organismos, a pesar de su infusión ecológica de gran importancia, no se lo consideran importante en muchos casos. Seguramente por sus pequeños tamaños no es visil, etc. Como hablamos acerca de la acidez, por ejemplo, ellos se encargan de fijar el CO2 atmosférico de manera que el carbono pasa a ser parte de la cadena alimentaria. Por tanto, fuente de energía. Progresivamente, la cadena trófica va enriqueciéndose. El fitoplancton es consumido por su planto que a su vez puede ser consumido por determinado este y otro gas mismo. La posibilidad de ser un sumidero de carbono al encargarse de fijar el carbono atmosférico parte del exceso de sudo que hay en la atmósfera entre en la cadena trófica del océano. Por eso, se lo consideran los soldados del océano. Proliferación y diversidad del planto. ¿Cómo varía la riqueza de especies de fitoplancton con la propiedad del ecosistema? Como ustedes pueden ver, aquí hay un gráfico que muestra una relación entre fitoplancton y productividad, entre diversidad de fitoplancton y productividad. El estudio reciente tenía la relación de que la diversidad de especies de fitoplancton aumenta con la producción, aumenta con la producción. Esta primera parte es la ocasión a un punto máximo que a partir de la cual disminuye drasticamente mientras que la segunda sigue aumentando. O sea, disminuye la diversidad de fitoplancton pero la productividad sigue aumentando. Según el autor, dice que es una razón en forma de U, invertida. En primer lugar sería la depredación selectiva tras especies dominantes de fitoplancton por parte del soplanto. Al incrementarse la cantidad de nutrientes del ecosistema, ambos parámetros aumentan junto más dominantes se queden con todos los recursos y excluidos de la U, de la U, de la U, tanto el fitoplancton como el productividad van creciendo, van aumentando sus concentraciones. Luego, la segunda razón es el descoplamiento estacional entre el soplanto y el fitoplancton. al inicio de una estación ya sea de invierno o verano da lugar a una correlación negativa de nutrientes que favorecen que la especie de fitoplancton más dominante, sobre todo diatoménea, se multipliquen sin control y originen las floraciones algales. Al acaparar todos los recursos acaban expulsando del ecosistema a las especies menos competitivas. Cuando ello sucede, la producción primaria y la densidad va en dirección opuesta. Es decir, que cuando hay muchos nutrientes, la producción se incrementa y la diversidad decrece porque una poca especie oportunista crece muy rápidamente durante un corto periodo de tiempo hasta que se consume todo el nutriente y el soplanto comienza a consumir a esas especies más dominantes. Estudio realizado hace poco hubo una en el mar ecuatoriano en el año 2018 hubo una floración de tetraselmi que causó alerta a los pescadores de varias zonas de Manaví y Santelena y este fue producido por un florofisa llamada tetraselmi SP se terminó entonces el Instituto de Pesca comenzó a realizar un seguimiento en la zona costera entre 2003 y 27 de precios anteriormente esto esto causó que haya baja diversidad pero la producción era también era inmensa ¿no? ¿por qué? ¿por qué? que está increíble hasta de con tal se ha hecho un análisis de traves del año 2003 a 2012 y se observó de los estudios realizados en la diversidad de especies que Puerto López y Salinas y esto se dio a la conclusión que Emeraldas por ser una zona más cálida y contienen más concentraciones de silicatos debido a su río porque esta esta estación se encuentra frente al río al río Emeraldas y eso sería la causa sería la causa del salta productividad también se hicieron otro análisis importante que se ha hecho en la zona costera de la provincia de Guayas se observó que el escuario exterior mayor diversidad en el estado exterior que en el estado interior según la salinidad y el silicato contribuyeron a que haya mayor diversidad de especies mientras que en el estado interior la salinidad y los nutrientes permitieron que solo unas cuantas especies se multipliquen y el resto no lo que causa baja diversidad por lo que se llega a la conclusión que mayor diversidad hay en la zona exterior que en la zona interior Soplanto 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 es el planto formado mayoritariamente por especies animales que pueden estar presentes en el agua dulce o en el mar se define como aquellos organismos que componen en el planto que son esterótrofos y no tienen capacidad autótrofa entre ellos pueden encontrar organismos herbívoros carnívoros omnívoros y algunos de ellos pueden estar simbiosos con alga y otros son parásitos de organismos en el grupo en el cuerpo de agua marina generalmente el grupo más abundante siempre son los copépodos sin embargo en ocasiones hay situaciones extremas en la cual un grupo un cierto grupo dominan sobre los copépodos como el caso de la floración algal que se produjo en manaví santa Helena también hubo gran cantidad de caliptopis pero baja diversidad de copépodos de los programimos o sea había una asociación entre caliptopis y trasé mi SP en la agua estaurina también encontramos gran diversidad de copépodos larva ahí encontramos larva de crustáceo cladocero y estos órganos comunes en esta zona en esta zona por lo que también se hace una gran diversidad de especies en estas aguas que enriquece la productividad del soplante en este gráfico es una referencia de la zona costera hasta los ríos o sea hay mayor diversidad acá afuera en la zona costera que decrece en la zona estuarina y en los ríos baja la diversidad disculpa Robert tiene dos minutos dos minutos para que termines ok bueno aquí tenemos las aguas delídeca costera que también tenemos exanáculum malacotraceas que son los más comunes y son muy importantes como alimento para otros organismos peces especialmente aquí tenemos las aguas marinas también una gran cantidad de copepo casi entre aguas estuarinas y marinas estos copepos están como entrando estos organismos están entrando y saliendo entonces no hay mucha diferencia entre uno y otro en la zona bateal encontramos a pesar de su gran profundidad encontramos copepos y organismos gelatinosos de gran tamaño y todos estos son carnívoros los que contribuyen a que la zona bateal tenga una alta riqueza de organismos y diversidad y abundancia se han hecho varios estudios también pero observamos que realmente la comunidad de copepo de la de cunamárica se han encontrado que tiene también se encontraron en la estructura poblacional de exoplanter latino como 54 especies en la oportunidad mayor a mil metros por lo que indica la gran riqueza que hay con todo muchas gracias por su atención ok Robert muchísimas gracias por tu charla y vamos a un par de preguntas que acá han hecho ya los participantes a este seminario René Zambrano pregunta ¿existe algún registro histórico sobre floraciones algales nocivas que puedan ser utilizadas como punto de referencia para comparar los eventos recientes y quizás el posible efecto del cambio climático y o contaminación marina bueno registro no se ha hecho un registro pero si hay mucha publicación acerca de exploraciones algales por ejemplo tenemos información del mesodino rubrum de neoclímpico de centillán y otro dinos para el lado que son los que causan esta gran diversidad puesto que o sea cambio de temperatura nutriente cuando hay mucho nutriente estos organismos se disparan yo creo que ese es el caso que se dio con esta alga esta alga verde que se disparó en la zona de Naví Santelena pero un registro no tengo porque realmente sinceramente esa no es mi especialidad yo soy su plantójo ok tú mencionaste o ustedes mencionaron acerca de la importancia del ERFEN cuéntanos un poco cuál es justamente la importancia que el planto juega en este análisis de información de varias instituciones para poder determinar la presencia o no de un niño dentro del análisis que hace ERFEN durante ese mes del mes que transcurre y se ha observado en muchos casos que muchos organismos son cierta anomalía pero no no es digamos digamos indicador que pueda estar sucediendo una situación anúmero por ejemplo alta temperatura puede darse un fenómeno niño o baja temperatura un fenómeno niño porque hay muchos organismos que realmente tiene un rango un rango de tolerancia amplia entonces ellos pueden estar en zona bien cálida o zona bien fría entonces es bastante complicado sino que hay que hacer un seguimiento mucho más mucho más más que todo la identificación precisa taxonómica es lo que nos ayuda a determinar si un organismo puede ser un indicador de un evento niño o niño o la presencia de una masa de agua inusual ok gracias hay un problema con tu micrófono no se te escucha bien pero en todo caso en todo caso tranquilo en todo caso vamos a dejar otras preguntas para el final de todo ahora agradecemos a Magdalena Macías por los comentarios en cuanto a que nos saluda y felicita por llevar adelante este seminario bien vamos a vamos a dar paso a la siguiente charla que la van a dar Gregoria Calderón y Gabriela Lloran ok ellas van a hablar sobre la introducción del itioplanto y su relevancia con la variabilidad climática Gregoria Calderón no sé si pueden cerrar el micrófono por favor alguien que tiene abierto Gregoria Calderón es bióloga de la Universidad de Guayaquil y graduada como magista en administración ambiental trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Pesca en el área de itioplanto por más de 18 años por su parte Gabriela Lloran es también bióloga de la misma universidad graduada como maestra en ciencias en manejo de recursos marinos del Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar CISIMAR de México tiene trabajos enfocados en la ecología y taxonomía del itioplanto con esta introducción damos paso a ambas profesionales adelante por favor muy buenas tardes muchas gracias doctor por la presentación a continuación vamos a presentarles nuestras diapositivas sobre el estudio la introducción al estudio del itioplanto pues bien vamos a comenzar perdón vamos a comenzar con el con el tema y vamos a empezar por saber qué es el itioplanto el itioplanto ya lo escucharon en la charla anterior esta es una fracción que está constituida por los estadios tempranos del ciclo de vida de los peces es decir por huevos si no sé si estamos viendo su presentación la tengo puesta esta es la presentación compártala por favor ok ahora sí perfecto me confirma sí ok perfecto ok entonces como les decía el itioplanto se compone de huevos larvas y juveniles de peces los huevos o también conocidos como estado embrional se inicia con la fertilización del ovocito hidratado y a partir de este momento hay una gran variabilidad en el desarrollo de ellos hasta llegar a su eclusión en tanto que el estadio larval empieza desde la eclusión hasta que presentan radios y escamas en su organismo así mismo ocasionalmente encontramos lo que son los estadios juveniles que estos son desde el momento en que aparecen los radios las espinas hasta cuando alcanzan su primera madurez sexual ¿por qué estudiamos el ictioplantum? ¿cuál es la importancia del estudio del ictioplantum? bueno esto comienza a finales del siglo XIX cuando el científico noruego Sars en 1865 realizó investigaciones sobre la pesca de bacalao y gallinet en lo cual él observó que estos peces contenían huevos plantónicos constituyéndose este como el primer estudio de desarrollo embrionario y larvario de peces investigaciones como esta se fortalecieron por muchos países comenzándose acá en Ecuador a partir de 1971 el estudio de liquidación de aplicaciones directas en el trono de manejo de la pesquería ya que permite establecer épocas y zonas de desove se pueden realizar la formación para poder estimar biomasa de adultos podemos hablar de migración de especies así como también son buenos indicadores ya que permiten estudiar efectos que se producen en los cambios ambientales más adelante con mayor detalle ¿cuál es nuestro método de colecta del ictioplanto? el levantamiento de información para el estudio del ictioplanto requiere de muchos recursos tanto material necesita de un barco o de una fibra de un barco lo primero que nosotros realizamos es la planificación de una red de estaciones realizamos el desplazamiento llegando al sitio de muestreo se procede a registrar en una ficha de campo la hora de llegada profundidad de la zona posición de geográficas así mismo registramos datos de temperatura salinidad de la profundidad de la transparencia de la columna de agua con un discosecho nosotros utilizamos una red tipo bongo de 60 centímetros de ancho de boca por 3 metros 20 de largo la cual va a estar colgada a través de un cabo o un cable y en la parte posterior vamos a ubicar un cubilete parte de la boca de la red pondremos un flujómetro que nos va a ayudar a medir la cantidad del agua que se está filtrando durante el arrastre este arrastre lo vamos a hacer nosotros por 5 minutos a una velocidad de 2 minutos una vez que tenemos la colecta de la muestra procedemos a vertirla en un frasco de 500 ml el mismo que se procederá a su preservación después estas muestras son llevadas al laboratorio en el laboratorio nosotros vamos a proceder a hacer una separación total de la muestra para llegar a una identificación de la misma como resultado de estos análisis nosotros vamos a tener un análisis estadístico los cuales después vamos a tener una difusión de resultados que pueden ser mapas tenemos varios productos que se pueden dar a continuación ¿cómo estudiamos el litio de planta? pues para hacer el estudio de los huevos nosotros vamos a ver los aspectos morfológicos al estudio la medida del huevo a qué tipo de la medida usted lo presenta el huevo qué tipo de ornamentación si tiene algún eslabón del embrión qué tipo de pigmentación va a presentar a través a través de estos estudios nosotros podemos visualizar según su abuncie así mismo tenemos para el efecto de las larvas para poder hacer una identificación de larvas nosotros vamos a contar el número de miómeros vamos a ver si su estómago es corto si es largo vamos a ver qué tipo de pigmentaciones tiene vamos a hablar sobre la posición de la boca la posición del ojo el tamaño de la cabeza en comparación con su cuerpo y vamos a tener así mismo igual que los huevos varias formas de cuerpo ¿no? a continuación nuestra compañera Gabriela va a hablar un poco de los indicadores muchas gracias como conceptualización general podemos definir que la evaluación de los ecosistemas con respecto a su nivel de estabilidad y las causas de su cambio son elementos indispensables para el manejo y regulación de sus recursos por tal efecto los indicadores biológicos se han convertido en un componente vital ya que están diseñados también para proveer señales a eventos a gran escala y también hacer perceptibles diferentes tendencias o fenómenos no detectables fácilmente sino a través del tiempo entonces en un concepto muy muy básico podemos generalizar que un indicador biológico o un bioindicador son organismos cuya presencia permite evaluar un sistema a través del tiempo pues tienen la capacidad de responder ante un cambio en su hábito muy bien entonces los indicadores biológicos pueden ser herramientas tanto cualitativas o cuantitativas es decir un dato estadístico como numérico presencia de ausencia rasgos o aspectos fisiológicos o respuestas fisiológicas de que nos dan para que nos permite analizar diferentes informaciones y en un periodo de tiempo determinado entonces que características tiene que tener un organismo para ser considerado como un indicador biológico o un indicador ecológico para el ecosistema marino necesita durante toda su vida permanecer en el mar o que aspectos importantes de ellas alimentación o las migración asimismo tienen que presentar límites y tolerancia estrechos a variaciones ambientales relacionadas con el suelo marino o a las masas de agua que su captura sea relativamente más fácil y el análisis taxonómico igual que la abundancia poblacional sea alta y en el caso de particular que consideremos especies raras su escasa abundancia y también su distribución geográfica particular nos indica condiciones ambientales temporales o particulares que se ven en el ambiente entonces el plantón marino en los sistemas acuáticos son los organismos que reflejan estos cambios o estas modificaciones en sus poblaciones ya que tienen estrechos límites de tolerancias químicas de las propiedades químicas y físicas del océano como son temperaturas salinidad profundidad de capa de mezcla termofina etcétera además que son fácilmente transportados por las corrientes hacia nuevos hábitats y esto nos da una información de los cambios a largo plazo que pueden existir en el ecosistema siguiente siguiente gracias entonces con un poco de historia Briggs en 1939 fue el pionero en que pudo determinar que en el ambiente pelágico existía algunos elementos algunos organismos que podían ser indicadores sobre todo de masas de agua dentro del soplanto las larvas de peces se han demostrado que son útiles para este trabajo ya que podríamos indicar diferentes características ambientales principalmente asociados a masas de agua tanto se los puede trabajar tanto a nivel de especie como a nivel multiplicar diferentes variaciones de abundancias drásticas en el ambiente asociados tanto a eventos de masa escala como eventos de masa escala como el niño o como la niña en tanto que a niveles específicos o multiespecíficos si tenemos una noción que durante la etapa de vida un grupo de especies coinciden reiteradamente en un mismo tiempo y espacio bajo ciertas condiciones ambientales es decir que las asociaciones de larvas de peces es un buen indicador no solo de las estrategias reproductivas de los adultos sino también nos va a delimitar o nos va a indicar diferentes comunidades o regiones biocomunistas siguiente y esto lo en el laboratorio de equioplanto del instituto de investigación entonces hemos podido caracterizar no solo la distribución de las especies también que hemos podido determinar cuáles son las especies que están mayormente asociadas a aguas cálidas o mayores a 25 grados centígrados y como ustedes pueden observar en las diapositivas tenemos porifalena y puros que es conocido como el dorado y que está asociado a temperaturas mayores de 25 grados así como Aus donde marca su distribución mediante diferentes observaciones que hemos logrado identificar básicamente en las zonas de Manaví siguiente así mismo tenemos especies de recifales que también están asociadas a aguas cálidas como es Abudesto Troskeli y Sinodos Luciodes que es conocido como la Guavina que sea en su distribución más definida o más concentrada con mayor abundancia en la región de Manaví siguiente en tanto que hemos podido identificar mediante cruceros o estaciones fijas que algunas especies también nos pueden señalar no solo cambios como eventos de macroescala como el niño y la niña sino también cambios en las épocas es decir cambios temporales como el cambio de la época seca a la época húmeda entre esos tenemos los asociados a aguas frías o los consideramos menores a 24 grados entre un rasgo entre 18 a 24 grados entonces tenemos en Grauli Ringen conocida como el anchovete y como pueden observar en los mapas de distribución está mayormente asociada al Golfo de Guayaquil es decir que es un buen indicador de la mayor meso o de mayor influencia de la corriente de Jumbo también tenemos a Luis Inguerra Luciente que si bien es un mesopelágico también está asociado a aguas de rangos entre 22 a 23 grados centígrados y esto también nos indica el ingreso de aguas oceánicas hacia la costa ya que son especies mesopelágicas y finalmente Merlucio Gaggi conocida como la Narnusa que nos indica que está asociada a temperaturas igual frías gracias gracias agradecemos mucho a Gregoria Calderón y a Gabriela Chora por la intervención todavía falta todavía falta y vamos ahora con una serie de preguntas en primer lugar tenemos a Beatriz Bernía nuestra amiga colega quien aparte de darnos la felicitación por el trabajo que están haciendo les pregunta si han encontrado peces con tumores bueno en las muestras no se han encontrado peces con tumores o en realidad lo que hacemos nosotros es analizar huevos y larvas lo que sí hemos notado que en algunas ocasiones los huevos principalmente presentan algún tipo de malformaciones o no están en un desarrollo completo y los consideramos como huevos inviables pero como peces con tumores en realidad no ok gracias hay otra pregunta de René Zamperano dice si existen estimaciones de biomasa de recursos pesqueros estén basados en ictioplanto ¿qué especies hay? ¿y en qué etapa se encuentran en ictioplanto? y además si son indicadores biológicos para Ecuador bueno sí hemos sí hemos trabajado lo que son análisis de recursos pesqueros de interés comercial basados en ictioplanto hemos marcado bastante bastante bien en algunos como Ausis como Escomber Japónicus como Ceteriolimisticetus las zonas y las áreas de Sobe y como indicador podemos por ejemplo tenemos mucha abundancia en algunos meses Ceteriolimisticetus y hemos visto como esta variabilidad o esta disminución o cambio de la abundancia se da dependiendo dependiendo de algún fenómeno del niño o de la niña dependiendo de qué tan intensacional como comentaba en la pregunta que cuando el agua comienza a ponerse un poquito más cálida hemos encontrado presencia de huevos y larvas pero sí tenemos el crucero del 2018 me parece colaboramos con la con las identificaciones basadas en los en los especies en interés comercial gracias Solange Andrade pregunta ¿qué tiempo tienen realizando lo largo del tiempo en épocas y en años bueno sí hemos podido nosotros a través de una data que tenemos de más de 10 años de 15 años tenemos una data hemos podido ver los cambios y justamente con esos datos hemos podido nosotros sacar recordemos que hay muchas especies que tienen desobes múltiples o desoban varias veces en un año pero a través de nuestros estudios hemos podido decir cuál es el mes de mayor abundancia o mayor desobes más fuerte que tienen en estas especies especialmente con las espelágicos pequeños que hemos trabajado bien gracias Beth Lazo pregunta ¿hay especies que pueden ser bioindicadores de blanqueamiento? Bueno quizás como o sea no hemos todavía dentro del coral pero podemos asociarlas quizás a las especies que habitan o que están asociadas por ejemplo tenemos muchas especies que no salen asociadas a los arrecifes entonces quizás podríamos en un futuro cercano poner una pauta y decir que estas especies están siendo afectadas por el blanqueamiento del coral pero al menos por ahora no tenemos ese tipo de información hay una pregunta adicional que también nos hace Solange Adelade y ella pregunta si se ha utilizado algún método genético para estas identificaciones no lo que se hace es a través del método tradicional ¿podrías nos decirle un poquito sobre el método tradicional para que sí son los métodos que se están haciendo a través de las identificaciones con libros en nuestro caso nosotros tenemos trabajamos con profesores de México de Chile con los cuales corroboramos nuestras identificaciones pero solamente a través de sus características autogéneas Muchas gracias agradecemos a Gregoria Calderón y a Gabriela Chora por esta exposición sobre el itioplanto Bien vamos a continuar con nuestra tercera y última charla de esta tarde y esta la va a dictar Luis Flores con su charla sobre concha prieta en áreas protegidas un análisis oportunista de las poblaciones naturales de anadara tuberculosa Debo indicar que Luis Flores es también biólogo de la Universidad de Guayaquil y con una maestría en ciencias con mención en pesquerías en la Universidad de Concepción Chile bajo la tutela del doctor Billy Ernst sus líneas de interés son la ecología y dinámica de poblaciones ventónicas marino-costeras ecología experimental de poblaciones ventónicas y pesquerías ventónicas de pequeña escala y entre sus experiencias se encuentran trabajos con langosta cangrejo concha prieta pulpo y erizos ha publicado hasta el momento nueve artículos en revistas arbitrarias por pares como el Journal of Marine Biological Association de la Universidad de Kingdom en American Malacology el International Journal of Tropical Biology and Conservation y en el Journal of Sea Research Marine Biology entre otras de igual manera ha sido invitado por algunas revistas regionales como revisor de artículos científicos y ha trabajado en el Instituto Nacional de Pesca entre los años 2009 y 2014 actualmente es profesor contratado del Departamento de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil donde es responsable de impartir los cursos de Biología Pesquera y Bioestadística ha dirigido hasta el momento nueve proyectos de titulación de la carrera de Biología y uno de maestría de la Universidad y además es miembro de la Red Interinstitucional para el Estudio de Ecosistema Acuático del Ecuador es decir de la RIAE quien es una de las organizaciones de este evento y forma parte del Grupo de Investigación en Biología y Cultivo de Equinodermos de Ecuador con esta introducción damos la bienvenida a Luis y para que Denon nos dé su charla bienvenido adelante hola buenas tardes gracias por por estar presente a esta hora quisiera saber si se me escucha bien si lo oye ok perfecto ya entonces tengo tengo ya el chance para compartir la pantalla pruébalo ok vamos a comenzar un poco a conversar sobre este tema perdón realmente este trabajo resume un poco los resultados de un estudiante que tuvimos Elvita Mora y mi persona como docente de la UG y el tema era sobre tener una idea de cómo estaba la concha prieta en las poblaciones naturales de un área protegida en este momento entonces por eso la hemos llamado concha prieta en áreas protegidas y porque un análisis oportunista cabe de mencionar que el área protegida que se va a dar a conocer un poco los resultados es sobre el área protegida vinculada a Puerto El Morro entonces vamos a contar un poco sobre esto cómo voy a estructurar esta presentación voy a hablar bastante corto un poco de generalidades sobre el tema de la concha prieta después sobre el tema de las áreas protegidas y su relación con la concha prieta vamos a tocar un poco el problema que se quiso abordar en este análisis y por lo tanto los objetivos hablaremos un poco sobre los datos que se usaron y qué procedimientos estadísticos utilizamos y obviamente los principales resultados conclusiones y recomendaciones a la cual hemos llegado por el momento ok algo que nosotros conocemos con relación a la concha prieta es su extensa distribución a lo largo de la costa del pacífico prácticamente está desde México como Limi Norte Limi Norte vista artesanal y estamos hablando principalmente de una pesquería de pequeña escala ok si pensamos en Ecuador en la actualidad este recurso podríamos decir se lo explota bajo tres regímenes de explotación lo hemos llamado de esa manera por un lado donde yo estoy señalando una pequeña imagen justamente si no me equivoco en mis viejos tiempos de INEP de Puerto Bolívar ya donde tenemos una pesquería de acceso abierto ya por otro lado tenemos una explotación que se da en las áreas de concesión y hoy en día también obviamente lo que ocurre dentro de áreas protegidas ok independientemente de esta realidad de estas estrategias pienso que la pesquería sigue siendo de libre acceso ya vamos a ver ok ahora cuando nosotros hablamos de un área protegida una de las cosas que conocemos es que la literatura hoy en día sobre áreas protegidas y los beneficios que tiene sobre los recursos pesqueros es abundante dependerá también del ecosistema en el cual querramos abordar pero lo principal y una de las causas fundamentales por lo cual uno toma como una herramienta de conservación o de manejo un área protegida es justamente para precautelar o mantener los bienes y servicios de los ecosistemas en este caso los marinos costeros uno de esos servicios obviamente son las pesquerías más aún las que tenemos en las áreas costeras ok ahora cuando nosotros tenemos un área protegida llámese como quieran llamarla uno de los beneficios que en teoría se da por defecto es que yo recupero la población explotar y por lo tanto si el área protegida cumple con su objetivo yo debería ver ciertos cambios entre ellos que podemos ver cambios en la densidad abundancia es decir se supone que si yo tengo un área protegida debería aumentar esa abundancia aumentar esa biomasa aumentar ese tamaño aumentar hasta el tamaño de madurez ya está demostrado también que el tamaño de madurez en aquellas zonas donde son reservas aumenta por lo tanto mejora también mi potencial reproductivo tengo mayores reclutamientos y en teoría para la pesquería uno de los beneficios es que debe aumentar mi rendimiento de pez expresándolo como se puede ok esa es la teoría que enmarca las áreas protegidas ahora si yo me pongo a pensar en concha prieta ya tenemos casos realmente donde teóricamente vemos recuperación de áreas protegidas recuperación de las poblaciones en áreas protegidas ok dos casos puntuales que les señalo en esta figura a nivel de concha prieta es en Colombia donde se hizo un experimento y en Nicaragua otro cabe la coincidencia ambos se publicaron en el 2010 ahora el tema de tener estos indicadores va a depender mucho del tipo de protección que tenga el área protegida es decir si yo tengo zonas de reserva zonas de protección reproductiva cualquier herramienta que me establezca mi protección ya sea parcial o total es decir no pesco nada o pesco mediante esquemas de rotación de áreas como en teoría es el adecuado para un recurso bentónico como la concha prieta eso es lo que tenemos con relación ahora si nos ponemos a pensar en Ecuador una de las áreas protegidas donde hay explotación de concha prieta es la que localizamos en Puerto del Morro la llamada refugio de vida silvestre manglares el morro ok tenemos esta área esta reserva se estableció en el 2007 y uno comienza a preguntarse bueno ¿qué ha pasado en ese tiempo? ok pero independientemente de este agregado que le dan al área del morro que lo hace más importante el conocimiento que se tiene sobre el área ojo conocimiento publicado ya sea en documentos técnicos o publicaciones seriadas es lo que conocemos solo de pesquería y lo que tenemos claro es que el dato de pesquería en este tipo de recursos me va a dar una realidad que no necesariamente es reflejo de lo que ocurre en las poblaciones naturales entonces viene la interrogante bueno ¿realmente cómo está el recurso? siendo uno de los autores de estos documentos una de las cosas que ha caracterizado a Puerto del Morro es su baja proporción de captura de conchas no comercial que por lo menos hasta en mi tiempo cuando muestreaba no llegaba ni al 25 o 30% teóricamente tendríamos que Puerto del Morro es un lugar interesante donde la concha prieta diríamos tiene sostenible ok pasamos al hecho de que en Ecuador realmente es poco lo que hacemos de evaluaciones in situ principalmente por lo que esto es lo que representa obviamente entonces análisis poblacionales de concha prieta en Ecuador de cualquier índole ya sea para evaluar densidad o para estructura los dos indicadores que generalmente utilizamos son pocos uno de ellos es el de Jimenos donde confirma justamente un poco la distribución espacial del recurso y lo define como agregado muy relevante cuando uno piensa en la evaluación poblacional de un recurso ventónico pasamos a lo que me tocó hacer en mi tesis de pregrado ya en otra reserva pero con otro objetivo al norte esmeralde de la reserva Manglares Mataje donde documentamos un poco con un amigo Roberto un poco la estructura poblacional y por qué porque veíamos la gran proporción que teníamos de hembras y planteamos alguna hipótesis con relación a eso y finalmente mi gran colaboradora mi mentora Elvita Mora utilizó justamente parte de la información que ella misma recolectó para documentar un poco lo que yo voy a documentar pero en el área sur del país son los tres documentos oficiales que tenemos ojo es de conocimiento público que mucho se hace de consultoría y por lo tanto es muy probable que hay mucha literatura gris ahí que anda rondando pero a la cual no tenemos acceso y que quizás nos da puntos de partida para tener otro criterio de análisis sigamos ok entonces dado esta connotación la principal problemática que tenemos a nivel nacional pensando en que este recurso no es un PES y por lo tanto no podemos seguir pensando en que tenemos que evaluar como un PES es el hecho que no conocemos el estado poblacional de la mayoría de los bancos naturales del recurso concha solo mencionando el recurso concha imagínense otros recursos bentónicos también entonces se planteó esta problemática y por lo tanto se planteó los siguientes objetivos uno de ellos justamente era evaluar los cambios de la densidad de estructura en la especie en los principales en las principales áreas de extracción de Puerto del Moro ¿qué hicimos de manera puntual? cosas sencillas básicas estimar densidad determinar estructura de tamaños y comparar elementos básicos que necesitamos y que están muy bien para un estudiante de pregrado para titularse ok detrás de esto de este planteamiento de objetivo había una pregunta ¿qué pasó antes del establecimiento del área protegida y qué pasó después del establecimiento del área protegida? es decir un antes y un después hay un problema en ningún momento se nos ocurrió que capaz iba a existir un área protegida de Puerto del Moro por lo tanto el trabajo no fue diseñado para responder esa pregunta y por eso no se la hace de forma explícita ok ¿qué fue que utilizamos en este caso? conociendo un poco de la información que tenía el Instituto Nacional de Pesca y en la cual justamente el VITA fue una de las que levantó esta información utilizamos como tiempo previo al establecimiento del área protegida información colectada in situ por el INPE durante los años 2006 y 2007 lo que ustedes observan en esa figura son 10 de 14 áreas de exploración o de prospección que justamente levantó la información el VITA se enamora ¿por qué 10 de 14? porque entre los dos años no hubo las mismas estaciones entonces en los dos años se trabajó con las estaciones repetidas ok para ver qué pasó después el área protegida justamente con Lice dijimos bueno vamos a hacer trabajo de cambio sabemos que el costo es bastante altito cuando muestreamos en sí por lo tanto no alcanzamos a hacer las 10 pero hicimos 6 áreas de extracción como estaciones fijas teniendo justamente un gradiente desde adentro hacia el puerto hacia afuera hacia el otro perfecto ok metodológicamente cómo nos manejamos como teníamos que seguir una misma plataforma comparativa mantuvimos el esquema metodológico que utilizó el VitaMora en el 2012 con una pequeña modificación se mostró en el intermarial utilizamos la técnica de cuadrante Mora establece tres estratos dentro del intermarial el A B y C el A generalmente es un estrato esos estratos están asociados a las poblaciones de reglizófora man que es el principal aliado y donde lo encontramos realmente a nadara tuberculosa mientras que la parte fangosa el estrato C encontramos a nadara címicos en este trabajo nos focalizamos en el estrato A y B ok ¿qué hicimos? se hizo fue campo levantamos la información con nuestros amigos concheros de Puerto El Morro ya y esa información pasó en laboratorio en laboratorio hicimos lo tradicional ordenamos las conchas pesamos las conchas medimos las conchas y las balbas se guardaron para posteriores determinaciones de la edad a través de las balbas ok una vez generada esta información ¿cómo la procesamos? teníamos dos variables una la densidad poblacional es decir el número de conchas que yo encuentro por metro cuadrado que es lo que utilizamos como indicador poblacional nosotros seguimos dos aproximaciones metodológicas una la que asume a la cantidad de conchas como una variable continua por lo tanto nos manejamos con los métodos tradicionales definimos estimadores descriptivos hicimos distribuciones de frecuencia de la densidad calculamos incertidumbre todo esto asume una distribución normal de la variable además para evaluar realmente los cambios nosotros respetamos la naturaleza de la variable que es un conteo y lo que hicimos fue modelar de forma estadística los cambios en la densidad poblacional a través de un modelo lineal generalizado pero bajo un link de Poisson todo esto lo implementamos en R la estructura de tamaños de igual forma nosotros encontramos hay dos variables que utilizamos por un lado el promedio que generalmente lo utilizan como indicador definimos estimadores descriptivos para el promedio y su incertidumbre utilizamos una nobla de doble vía con interacción para evaluar los cambios el tamaño promedio tanto tomando como factor los esteros y el año y porque una nobla porque estamos respetando la naturaleza normal y para identificar en quienes entre quienes hubo esas variaciones utilizamos una prueba de tuquilla por otro lado construimos distribuciones de frecuencia y para hacerlo comparativo con lo documentado en los reportes de pesquería respetamos ese intervalo de 5 milímetros que generalmente se ha usado y para comparar las distribuciones de frecuencia como tal utilizamos una prueba del colmogorof de Virno para dos muestras ¿ya? variado todo esto también lo implementamos justamente en la plataforma de programación estadística OK ¿qué fue lo que encontramos? Vamos variado densidad poblacional si nosotros vemos el entorno como un agregado nosotros podemos ver que desde 2006 al 2017 tenemos una pequeña disminución bueno no tan pequeña casi la mitad podemos esto es tomándolo como un agregado es decir todas las seis áreas exploradas como un montón pero ¿qué pasa con estos recursos? estos recursos tienen una dependencia y una heterogeneidad espacial muy marcada y es por lo cual hoy en día deberíamos cambiar el switch y comenzar a analizarlo de otra forma OK lo que vemos en esa tabla son las estimaciones puntuales con sus intervalos con su error muestreal por cada uno de los sitios de extracción y lo que podemos observar es que solo en una de las estaciones de muestreo relativamente se podría decir que encontramos más conchas promedio por metro cuadrado en el resto podemos darnos cuenta de que desde 2006 al periodo 2017 y 2018 tenemos una disminución por ejemplo tenemos que en lagarto tenemos en teoría cinco conchas por metro cuadrado y al 2018 terminamos con cuatro ah pero en 2017 bajó OK más adelante vamos a conversar un poco capaz en las preguntas sobre el efecto que tiene justamente la distribución espacial del esfuerzo de pesca y la intensidad de pesca en el condicionamiento de la población podemos ver entonces cada uno de las estimaciones que se tienen para cada año y la reducción que tenemos es decir antes el área protegida después el área protegida OK cuando evaluamos los cambios ojo y por qué digo evaluar los cambios y no decir si el área protegida fue beneficiosa no es porque justamente el diseño no estaba establecido desde el inicio para evaluar esto antes y después pero lo que si observamos obviamente con el modelo lineal generalizado es que tenemos un efecto muy marcado tanto del año tanto del tiempo como del espacio tenemos variaciones en cada año tenemos variaciones entre años y lo más importante tenemos variaciones entre zonas de pesca importante ok dígame te quedan un par de minutitos igual podría explayarte un poquito más si quieres ok me imaginaba bueno entonces bueno como modelo de regresión un modelo de regresión tiene dos facultades estimar y predecir ok entonces predecimos con el modelo cuál fue la densidad promedio y nuevamente te estima menos obviamente porque está asumiendo una distribución de probabilidades por conteo sigue siendo menos en cada una de las áreas entre 2006 y 2018 podemos hablar que quizás el primer esquema de análisis fue un poco más sobreestimado pero lo más importante es el cuánto porcentualmente tenemos en reducción basado en el diseño es decir lo de campo y basado en el modelo y si nos damos cuenta lo basado en el diseño genera mayor reducción de la población que quizás puede ser sobreestimado mientras que modelo basado tenemos que prácticamente cerca del 47 48% cada una de las áreas se redujo en su población vamos a ir rápido entonces lo mismo vemos cuando nos damos cuenta ok por un lado esto es el promedio por otro lado es cuál es lo más frecuente que obtengamos el número de conchas si alguien va a mostrear o si alguien va a capturar en la práctica en cada una de las lugares de extracción tuvimos que la mayor ponderación es encontrar entre 0 a 2 conchas tamaño promedio algo muy parecido comenzamos con un tamaño promedio llegamos al periodo después de 10 11 años en el área protegida reducimos encontramos también un efecto anual y un efecto espacial y un efecto espacial en las variaciones del tamaño lo mismo cuando evaluamos la estructura de tamaños como tal lo importante aquí es que las poblaciones naturales tienen un alto porcentaje de conchas que no es comercial y que ese porcentaje aumentó después del área protegida en cada una de las poblaciones ok cuando nosotros evaluamos si realmente hay diferencias o no lo que pudimos ver es que en escala temporal estas diferencias no fueron realmente significativas pero en escala espacial sí y lo más importante que se encontró si recuerdan la posición geográfica Ayalan Islita y Conchitas son áreas cercanas al puerto del morro mientras que Revesa Lagarto y Guarillo no entre las que están cercanas no hubo diferencias ni en que estras leganas tampoco entre ellas pero entre cercanas y leganas sí tuvimos diferencias en la estructura y la estructura generalmente es una consecuencia de cambios en su historia de vida es decir parámetros poblacionales ¿a qué llegamos a concluir? una tenemos una reducción aproximadamente del 48% de la población dos el 60% más el 60% de las áreas analizadas prácticamente si tú te vas a conchar vas a capturar máximo dos individuos por metro cuadrado tres el tamaño cambió entre periodos pero esta disminución representó prácticamente el 3.5% entre antes del área protegida posterior al área protegida cuatro antes del área protegida las conchas más frecuentes eran entre 40 y 45 y ahora entre 35 y 40 se evidenció un alto porcentaje de conchas no comercial antes y después del establecimiento del área protegida lo que incrementó en los años últimos la densidad es decir la población varió temporalmente y entre áreas de extracción y la estructura solo entre áreas de extracción ok en base a estos resultados y conclusiones que se recomienda por un lado establecer una red de monitoreo de estaciones físicas que considere la estructura espacial de recursos porque lo digo ojo hoy día estamos con la moda de que las concesiones las vemos como esta herramienta de derecho de uso y son adecuadas la pregunta es sirven va a servir o cuando servirán diseñar un muestreo de bajo costo y eficiente que nos permita abordar la evaluación de concha prieta bajo análisis de índole espacial implementar estrategias de conservación ya sea épocas de descanso rotación pero que tienen que ser evaluadas y por lo tanto necesito justamente hacer experimentos de campo que me permitan calcular las tasas de recuperación en función de las distintas estrategias de conservación y variaciones tanto espaciales e intemporales me tocó acelerar esto ha sido todo pero no me quiero terminar esto sin agradecer a todas las personas que permitieron que esto se ejecute INEP porque nos ayudó con los datos conservación internacional que le facilitó apoyo logístico y financiero para parte de los muestreos al ICET Ministerio de Ambiente con los permisos de investigación a los pescadores del morro principalmente a don Pablo que siempre ha sido nuestro aporte y a René Zambrano porque él es el que siempre nos apoya con toda la parte de visualización geográfica muchas gracias Gracias a ti Luigi por esta excelente exposición de los resultados de este estudio vamos ahora con las preguntas y tenemos a René Zambrano que te consulta sobre si es posible relacionar el nivel del esfuerzo pesquero en estos años con la densidad y distribución de tallas del recurso es posible relacionarlo el problema es quien tiene los datos porque yo necesito ahí esfuerzo por zona de pesca para relacionarlo y de lo que yo conozco INEP no cuenta con esos datos entonces lo que se tiene INEP es de manera general difícilmente se relacionaría a pequeña escala bien Humberto Gil pregunta existen regulaciones pesqueras de la concha y cuál será o sería la talla mínima de captura existe una regulación pesquera que si no me equivoco es de 45 milímetros que fue impuesta hace muchísimo tiempo pero la pregunta es si yo quiero regular la pesquería lo que debo preguntarme es cuál es mi objetivo de manejo que quiero proteger quiero proteger el estote sovante quiero proteger o quiero por ejemplo mejorar rendimientos de pesca qué es lo que quiero proteger entonces 45 es la actual la pregunta es si se respeta o no se respeta no lo sé actualmente ok bien tenemos a Robert Buccele quien pregunta que si la disminución podría ser acaso competencia por el alimento más que por la extracción excesiva yo no creo que el alimento tenga un efecto marcado estamos hablando de un organismo filtrador así que mientras haya agua este lodo va a filtrar y va a comer perfecto perfecto tenemos una consulta de parte del ministerio de producción quien pregunta o te o te te pide que mencione una de las estrategias de conservación que consideras que es necesario de recomendar a ver aquí no hay recetas las recetas o las estrategias se conocen a nivel mundial este tipo de recursos sedentarios se lo maneja como se lo está manejando aquí en teoría con las concesiones las rotaciones de área las reservas pesqueras las reservas reproductivas son estrategias que en teoría deberían evaluarse la mayoría de las estrategias generalmente utilizamos me perdonarán mi mi franqueza y mi ser directo en esto copiamos de lo que ocurre afuera pero no evaluamos si tú me preguntas a mí por eso justamente una recomendación era tenemos que evaluar justamente estrategias de conservación y cómo responde la población a la estrategia de conservación los concheros rotan eso es algo tradicional la pregunta sería cuánto tiempo cuándo deben rotar cuándo debo ir a un banco de pesca cuándo debo ir a otro de pesca cuánto debo capturar entiendo entiendo que se han hecho un sinnúmero de consultorías en los últimos años que hasta creo que han puesto cuota de captura a las concesiones yo por ejemplo ya que usted sea que son del ministerio lo lógico sería que esos personajes que han hecho las consultorías den acceso también a la información de lo que estrategias de explotación que han evaluado porque asumo deberían haberlas evaluado para poder decir captura de esto rota de esta manera pero esas serían las tradicionales pero tenemos que explorar y analizar tenemos una pregunta de Jorge Ramírez Jorge Ramírez no sé si es nuestro amigo de Galápagos yo creo que es en todo caso Jorge Ramírez pregunta ¿es posible estimar la abundancia de la concha y por tanto aplicar un modelo dinámico de abundancia? en recursos mentónicos y tú lo sabes Jorge el tema no es tanto estimar sino definir un indicador estimar la abundancia de cualquier recurso va a ser siempre compleja porque en teoría deberíamos tomar en cuenta la naturaleza del tipo de recurso hace años me invitaron a una exposición también y una de las cosas que planteaba era que necesitamos generar desarrollar metodologías de estimación de concha justamente por su naturaleza de recurso agregado todos estimadores por ejemplo el primero que toma en cuenta que es un estimador tradicional toma en cuenta que su distribución es aleatoria mientras que su distribución es agregada por lo tanto deberíamos considerar tanto estructura espacial o modelos espaciales al momento de hacer una estimación de la abundancia de concha y quizás lo principal meter como variable hasta el mangle hasta el árbol de manglar porque la concha justamente si no me equivoco se localiza principalmente bajo las raíces entonces yo creo que es una tarea que tenemos todavía pero tenemos que recordar siempre que un modelo dinámico es eso un modelo una simplificación y si nos tocaría usar un modelo tendríamos que meternos un poco a generar la información que nos permite que nos permite evaluar bajo un esquema de meta población que sería el apropiado para este tipo de recursos Gracias Tenemos una pregunta adicional de Jorge Ramírez bueno no Jorge te da la gracia bueno José Javier Alio pregunta ¿Cuánto tarda Anadara en alcanzar la talla comercial? ¡Uh! Tema discutible Las estimaciones que tenemos publicadas con el Vita Mora datan de que obviamente varía espacialmente pero lo que hemos calculado es que puede tardar la madurez entre año y medio y dos años Perfecto David Chicaiza pregunta si crees que la concha prieta tenga alguna característica de conectividad entre poblaciones por dispersión larval Bueno por eso justamente hablé del tema de metapoblaciones hay dos maneras de ver a la concha prieta de ver al cangrejo de ver a muchos recursos como dije al inicio seguimos con la tradicional de pensar que la receta del pez me sirve para la concha prieta del cangrejo o cambiamos el switch los técnicos y tratamos de comenzar a contestar estas preguntas que son investigación básica y aplicada el tema de conectividad poblacional es un tema extremadamente relevante en los recursos bentónicos ahora ojo hace poco salió publicado creo que fue el año pasado un hermoso paper que trató justamente sobre un poco la demografía y la 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 estructura genética de la concha prieta en Ecuador y Colombia y Perú y una de las cosas importantes y que yo me acuerdo que cuando llegué a mi maestría lo dije no podemos seguir con ese esquema nacional en el manejo del recurso ese paper por lo menos desde el punto de vista aplicado pesquero una de las cosas más relevantes que ya dice desde el punto de vista genético es que el norte es una cosa y el sur es otra cosa es decir esmeralda es una sola cosa por un lado no quiero hablar de población realmente y el oro otra pero no solo habla del oro habla del morro yo tengo mis dudas en esa parte porque justamente los resultados genéticos son altamente sensibles y muchas de las variaciones en recursos bentónicos se dan a pequeña escala y no necesariamente a macro escala pero si dudaría mucho de que una larva que se encuentra en Puerto del Morro se disperse tanto hasta llegar a Tumaco, Colombia eso si lo dudaría ok perfecto vamos con otra pregunta más Beatriz Pernilla doctorcita pregunta si la reducción en la población de Anadara podría deberse a la contaminación o a una sobre explotación del recurso no me gusta usar el término sobre explotación yo creo que definitivamente las poblaciones de Concha Prieta están agotadas obviamente el ejemplo que yo doy es del morro una población que en promedio no llega a más de 30 concheros activos diarios y por lo tanto cuando distribuyo el esfuerzo en el área protegida es mínima el impacto que puede tener en cada área el tema de contaminación justamente fue uno de los temas que tocamos como hipótesis en el paper con Roberto Licandeo porque veíamos una estructura bien sesgada a las hembras hasta el punto que yo podía tener una concha macho por 50 en esa época lo que asumimos y lo que hipotetizamos justamente que más que contaminación los mismos productos que genera el manglar podría generar lo que se conoce el efecto de los disruptores endócrinos en los moluscos y por lo tanto uno podría decir bueno es perjudicial o beneficioso si yo tengo una población que abundan las hembras yo te voy a tener bastantes hembras que me van a generar bastante huevos y por lo tanto una mayor probabilidad de recolonización perfecto finalmente nuevamente José Alio te hace una pregunta y quiere saber cuánto tarda el desarrollo larvario de Anadara en cigoto a fijación buena pregunta no lo sé sé que ha habido dos experimentos tres experimentos en laboratorio pero la gran pregunta que siempre vamos a tener es ok lo que está ocurriendo en laboratorio está ocurriendo en el sistema en el sistema tenemos que concentrarnos por un lado ok y ahí está el área de aquellos que se manejan con el tema de esos plantos identificar realmente a la larva de concha por un lado ya está lo generado en laboratorio sí que ya se tiene alguna idea pero lo más importante y conectándolo un poco con la pregunta de David necesitamos justamente para entender el reclutamiento de la concha entender la sonografía estuarina y cómo las los procesos de pequeña escala podrían generar procesos de retención o de dispersión y de esa manera ya podríamos comenzar a abordar el tema de preasentamiento asentamiento y posasentamiento por lo menos yo lo veo así tenemos un desafío muy fuerte en el tema de estadios tempranos definitivamente faltan muchas investigaciones que tomar en cuenta para poder llevar adelante o responder todas estas preguntas que nos hacen y que también están en mente de muchos investigadores Mario Hortado dice que en futuros muestreos sería interesante considerar la zonificación de las áreas de uso y conservación considerando que hay zonas estrictas de protección y otras de extracción eso en el papel sí perfecto más expositores que abran sus cámaras dentro de unos minutos vamos a hacer una foto pero en todo caso estas charlas de hoy han permitido conocer un poco más sobre lo que son los estudios de fito zooplantum e itioplantum son Jacqueline Cajas y Robert Buchel les comentaron al inicio de esta conferencia del día de hoy hicieron énfasis un poco para la importancia de los estudios de huevos y larvas de peces y lo que se está realizando al momento por parte del instituto de pesca y Luigi nos hizo o nos presentó unos resultados de los estudios que se han hecho básicamente en Puerto del Morro yo quisiera que para finalizar con los expositores que nos den un mensaje sobre la importancia de realizar este tipo de estudios en cada una de sus áreas por qué tenemos que profundizar con los conocimientos y por qué debe haber un apoyo de parte de las autoridades respectivas cualquiera de ustedes por favor no sé si me escuchan quienquiera de ustedes por favor pueden comentar bueno en caso de lo que es la parte plantónica pienso que debería darse mayor énfasis a estos organismos muy pequeños porque no lo ven no lo perciben como un pez o un aconse como dijo el compañero anterior quizás no se le da mucha importancia y por lo tanto se le da poca investigación entonces es necesario primero que estos organismos son la base de la cadena alimenticia son los que mantienen con vida a los demás organismos son los que producen los signos de todo el mundo y como dije anteriormente los soldados los soldados que combaten contra la acidez de los océanos esto deberían darle más énfasis ahora mismo no tenemos casi mucho personal para seguir investigando más que todo el fitoplan el mensaje es que siempre hay más apoyo económico porque estructura tenemos equipo tenemos menos personal o hacer más proyectos de investigación gracias Robert no sé Gaby como dice perdón como dice Robert sí la importancia de tener nosotros un mayor financiamiento contar con personal más que todo ¿por qué? porque nosotros hacemos investigación y es la parte en la cual estamos quedándonos muy por debajo porque no tenemos el apoyo de nuestros gobiernos en este caso no tenemos el dinero suficiente para poder realizar mayores investigaciones en este caso nosotros por ejemplo como Ictioplanto tendríamos para dar estudios tanto en el Golfo como en toda la costa ecotoriana conocer a ciencia cierta todas las zonas de desove las zonas que pueden ser para protecciones zonas de alimentación que mucho se ha discutido ahora último que los pescadores quieren llegar hasta ciertas millas a pescar entonces nosotros con dinero podríamos abarcar hacer mayores muestreos y tener mayor conocimiento para poder ayudar al sector muchas gracias Gregoria Gabriela si como dijo mi compañera yo creo que el apoyo a las investigaciones sobre todo al conocimiento del Ictioplanto es muy importante como ustedes pueden ver en nuestra presentación el Ictioplanto no solo nos va a demostrar qué tipos qué áreas de desove o qué zonas están reproduciendo sino también nos indica cualquier cambio o la dinámica oceánica entonces es muy importante poner el mayor esfuerzo en poder apoyar a este tipo de investigaciones para poder enmarcar y en un futuro muy cercano no solo basarnos en taxonomía básica para el Ictioplanto sino comenzar con un eslabón más que es la genética para tener mucha mayor información y ver tanto de relaciones biográficas como de comunidades faunísticas y ver qué tipo de especies compartimos con otras partes del Pacífico Oriental o ecuatoriano o las de los siguientes países ¿no? Gracias Luigi ¿Qué te puedo decir? Palabras finales ¿Perdón? Palabras finales el mensaje Palabras finales Los recursos o nuestros ecosistemas costeros principalmente son extremadamente complejos son muy complejos y algo que tenemos que tener claro es que difícilmente llegaremos a tener mucha gente involucrada en la ciencia y creo que tanto las instituciones gubernamentales como académicas y aquellas que no son académicas y gubernamentales que quieren colaborar justamente en la conservación y manejo de los recursos marinos costeros pienso que lo principal es que por delante debe haber una mente abierta a formar futuros y potenciales investigadores la investigación es para todos esa es la verdad eso es vocación y una de las cosas principales que por lo menos a mí me toca decirle a los que trabajan conmigo cuando quieran hacer titulación es que lo más relevante es ser un profesional ético pienso que nosotros tenemos una bandera importante de generar ciencia y que el manejo sea basado en ciencia no en una posición tecnócrata que muchas veces caemos esa es mi opinión pienso que debemos tomar estos avances que tenemos en cada una de las áreas y comunicarlo un gran problema que tenemos en Ecuador es que hay mucho que se genera que se queda como literatura gris o un informe de consultoría y no está abierta al público yo no recuerdo bien pero aquellos que conocen al doctor Jiménez que fueron sus pupilos yo no sé la cita textual de él pero él creo que decía algo si no publica es ciencia muerta no es un tema de publicar necesariamente en un journal es un tema de comunicar la ciencia a todo nivel entonces yo creo que la tarea que tenemos los que de alguna manera intentamos involucrarnos en ciencia es comunicar comunicar lo básico comunicar lo aplicado y lo aplicado generar vamos a poner de esta manera recetas simples que se puedan realmente llevar a cabo ejecutar con eso me despido yo muchas gracias por la oportunidad quédate allí porque hay que tomar una fotito así que no te vayas bien con estas últimas palabras de Luigi que dice que es importante comunicar la ciencia hay que comunicarla de la cual estamos de acuerdo llegamos al final de la primera parte de este ciclo de conferencias que han sido organizadas por el Instituto Nacional de Pesca que hoy se llama Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca y la RIAE que es la red interinstitucional de estudios acuáticos de Ecuador lamentablemente Maritza Cárdenas quien es la presidenta no ha podido estar presente hoy sin embargo le transmite sus saludos y también agradece por la aceptación a este primer ciclo hemos atendido diversas charlas durante esta semana por parte de colegas ecuatorianos y también de colegas extranjeros colegas de Chile Colombia Perú han participado en esta en este ciclo de conferencias también tuvimos la participación de nuestra venezolana ecuatoriana Beatriz Bernilla quien estuvo participando el día miércoles en este ciclo de conferencias y quienes han compartido información relevante relacionada a los temas que cada uno maneja información relacionada a la variabilidad climática el cambio climático a la acidificación de los mares a la contaminación por plástico y hoy hemos escuchado también a los los expositores conversarnos un poco sobre esto del plantón y también del recurso a nadara la comunicación es importantísima y por eso es que se ha realizado este primer ciclo de conferencias y desde este foro apostamos por el manejo sostenible y la investigación científica que es justamente uno de nuestros pilares con la cual estamos convencidos que mientras más conozcamos a los recursos y su funcionalidad vamos a poder tener mejor conocimiento para poder ser más responsables en nuestras actividades y poder dar recomendaciones para que haya un mejor manejo de los recursos marinos costeros con estas últimas palabras nuevamente agradezco a nombre del Instituto Nacional de Pesca y de la RIAE por habernos acompañado durante este primer ciclo de conferencias una segunda parte de este ciclo de conferencias se realizará entre el 8 al 10 de julio y después tenemos otro pequeño ciclo que ya lo estamos elaborando para poder justamente comunicar intercambiar ideas opiniones e intercambiar información nuevamente muchísimas gracias y con una foto damos por concluido este ciclo de conferencias primera parte y agradecemos a los expositores también a los a quienes acompañaron en esta organización a Mario Hurtado a Telmo de la Cuadra han hecho un trabajo fabuloso lo mismo que a Darío Barahona María del Carmen Granda Mara Herrera Mónica Carriel todos ellos han contribuido para que este primer ciclo sea realmente exitoso hemos tenido buena aceptación y por eso de nuestra parte muchísimas gracias vamos a continuar con esto porque creemos que es necesario e importante justamente que durante esta pandemia podamos nosotros seguir transmitiendo seguir conociendo muchísimas gracias no sé si Mario Telmo tienen algunas palabras de despedida o si nos vamos para la foto también agradecer a Pilar Solís quien estuvo acompañándonos con nosotros en la primera conferencia del día lunes como moderadora así que muchísimas gracias a todos quienes intervenieron gracias también a ustedes por haber asistido y haber participado en este importante ciclo de conferencias Mario Telmo no sé si tenga alguna pregunta o de lo contrario vamos a la foto ustedes me dicen solamente por mi lado agradecerles a todos los presentes a todos los que han estado escuchando toda esta semana las conferencias veo conectado incluso a mucha gente conocida y un agradecimiento también infinito a todas las personas que nos han compartido sus presentaciones y que se dieron el tiempo de poder estar esta semana compartiendo su conocimiento muchas gracias a todos se les agradece infinitamente igualmente mi hijita agradecer a cada uno de los participantes a esas personas he visto varias personas que han estado durante toda la semana compartiendo con nosotros personalmente las voy a llamar para agradecerles justamente este compartir y estar con nosotros apoyándonos esperamos que les haya permitido nos haya permitido conocer un poquito más de las ciencias marinas el cambio climático variabilidad climática contaminación conservación y manejo de los recursos y ecosistemas marinos costeros de los cuales hemos hablado durante esta semana y evidentemente por supuesto agradecer a cada uno de los expositores por esas brillantes exposiciones que nos han hecho durante el transcurso de la semana nada más Nikita gracias bien muchísimas gracias entonces nos dan una señal para la fotito por favor vamos en 3 2 1 listo muchísimas gracias y hasta pronto gracias 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 gracias